Tras haber vivido un durísimo descenso, Club Escuela de Básquetbol está un solo partido del retorno a primera. En esta Liga Nacional de Segunda División, excepción de un partido que perdió con los Pumas, Club Escuela de Básquetbol le ganó a todos y por amplio margen, lo que lo hace favorito no solo para esta final. Se armó manteniendo un equipo base que ganó la Liga Saesa e hizo una apuesta ambiciosa y realizó un trabajo convencido al mando de su entrenador, Carlton Johnson. En el primer partido por la disputa del título frente a la escuela alemana de Paiyaco, la academia si bien terminó ganando con comodidad, la tarea a ratos no fue fácil. El rival no bajó los brazos y jugó sus fichas hasta que le dio el físico y las ganas. El 84-69 fue dividendo de varios jugadores que tuvieron que asumir responsabilidades al no contar con referentes que se restaron por diversos motivos en un partido que le permitió a otros nombres cerrar la primera final a su favor y viajar a Paiyaco con la primera opción de campeonar y retornar a las ligas mayores del baloncesto chileno.